Steam ha subido los precios muchísimo Bienvenidos amigos a un nuevo video de YouTube Hoy vamos a hablar de como Steam ha subido los precios nuevamente Si amigos, mala noticia, perdón, pero es que hay que contarlo Porque Steam ha subido los precios muchísimos En algunos casos, y no estoy diciendo demasiado extremo 1700% Si amigos, ya hemos visto que Steam ha aumentado sus precios Y en este caso tiene que ver más con un desarrollador Y algunos otros que se le sumaron Los precios siguen subiendo por una cuestión del dólar Y ciertos desarrolladores le dicen a Steam No queremos hacer estos precios localizados porque no nos conviene Es entendible porque realmente hay juegos que son muy baratos Nosotros estamos mal acostumbrados por así decirlo De tener precios tan baratos en Steam Y los desarrolladores no quieren ganar 2 pesos por sus juegos O por dicho 2 dólares Que es lo que cuestan algunos juegos Que en otros lados cuestan 20, 30, 40, 60 Como pueden ver el caso de Grounded de acá Que ahora vale unos 8000 pesos Como estarán viendo y pueden sacar ahora Que les muestro que Seostip está a 8000 pesos También un juego que yo compré a 400 pesos Estando 8000 pesos es una locura Tengan en cuenta que a esto le tienen que sumar los impuestos Por lo cual es muchísimo Porque son 75% más o menos de impuestos Puede ser más, puede ser menos Pero por ahí ronda O sea que estamos hablando de un precio mucho, muy alto Estos precios son precios de consola Son precios que valen lo que usualmente valen los videojuegos Pero Steam generalmente localiza los precios Y hace que nosotros nos salgan más baratos Entonces podemos ver cosas como Terraria Que vale 129 pesos Y que en realidad aún con los impuestos No cuesta ni un dólar Cosa que pasa muy, muy rara vez En otros países O en consola, por ejemplo Como habrán adivinado Xbox Game Studio es uno de los que decidió subir casi todos sus precios Si amigos La mayoría de los juegos de Xbox, Microsoft Son los que han subido precios Podemos ver Minecraft Legends a 8000 Podemos ver Grounded como ya dijimos Age of Empires 4, 8000 pesos Todo esto más impuestos, ¿no es cierto? Minecraft Dungeons también ha subido precio Forza, miren vale 12 Tell Me Why y Age of Empires 3 4000 cada uno Más impuestos respectivamente Así que ya estamos hablando de precios mucho, muy altos Hay otros desarrolladores que también han subido sus precios Pero Xbox Game Studio es el principal Y esto responde a que tenemos la opción del Game Pass Que vale 2500 pesos por mes Más o menos con impuestos Y podemos jugar a todos estos juegos Entonces básicamente en vez de comprar uno de estos juegos Nos convendría contratar Game Pass Creo que es un poco una estrategia No me gusta para nada Pero es una estrategia en sí Y acá vamos a ver el caso extremo de Pilots of Eternity Un juegazo, pero un juegazo que pasó de valer 400 pesos A más de 5000 pesos Estamos hablando de un aumento que supera el 1000% Y que bueno, hace que estos juegos Que tal vez no sean Mega AAA o tan conocidos Ya sean incomprables O es muy raro que alguien en Argentina Quiera comprar un juego como este A este precio Al menos en lo que es Steam Así que amigos, no es que me guste traer malas noticias Pero hay que estar informado para saber Y como consumidor Aprender a comprar A ver Y aprovechar también las ofertas Así que si te gustó y te sirvió Déjame un like Y bueno, espero que sea podo Te mando un abrazo grande Yo soy Erudur Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!